Música Comuldesa estuvo presente en la vereda Buenavista de Ocamonte Con una jornada educativa realizada por la gerencia de la cooperativa de este municipio y la fundación Comuldesa Durante la jornada se trataron temas sobre la importancia y la historia del cooperativismo Sus principios y valores, los servicios de Comuldesa y el ahorro Yo tengo en cuenta Comuldesa, esto a mi me parece bien por lo que a mi me han colaborado mucho con el estudio Y pues ahí uno tiene como ahorrar su platica, donde tenerla bien guardadita la plata Música En esta vereda hay un gran número de asociados a Comuldesa, quienes en su mayoría asistieron a esta jornada educativa La comunidad ha respondido y siempre ha respondido cuando ha hecho este tipo de actividades la cooperativa Y para mi pienso que si, yo creo que más de un 60% tiene cuenta en Comuldesa, lo mismo los niños también Aquí en esta región pues Comuldesa nos ha prestado mucho servicio en cuestión de créditos, capacitaciones y otros Entonces me parece muy importante, por eso también me parece importante la respuesta de la gente Que a ellos les gusta que hagan este tipo de actividades Música